Además, en este momento precisamente se está haciendo una reunión para poder definir cuáles van a ser las pautas en las próximas semanas, sobre todo en enero, porque aquí hay distintas modalidades de atención. En enero, por ejemplo, hay dos turnos, de 7 y 30 a 11 y de 12 a 16, pero hoy va a ser hasta las 14 y 30. Durante el resto del año la atención a la tarde se extiende hasta las 18, es decir, que se ha cortado una hora y media la atención, hoy finaliza 14 y 30, no a las 16, como estaban acostumbrados, como lo decíamos, producto de algunos aislamientos del personal que atiende en este lugar, aunque quienes tienen el turno asignado y no recibieron vía mail o mensaje la cancelación o la reprogramación de su turno, también pueden realizar los trámites. Fíjense ustedes que está muy descomprimida la atención, que se guardan las distancias, en los protocolos, hay una persona que amablemente, una señora, entrega toda la información y además sanitiza las manos de quienes vienen a preguntar, sobre todo si se les ha cancelado el turno, pero vamos a preguntar por aquí. ¿Cómo le ha ido, señora? ¿Hace mucho que espera? No, 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 para nada, solamente estoy acompañando, no, no vine a hacer ningún trámite, solamente de compañía, pero va todo muy rápido. ¿Tenían turno asignado ustedes? Sí, 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 teníamos turno asignado. Hoy redujeron la atención, pero a ustedes no les tocó esa posibilidad. No, 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 para nada, no, no, no. ¿Tenía turno asignado para hoy? Sí. ¿A qué hora? A las 8, creo. Y está un poquito demorado, ¿cómo viene el trámite? ¿Cómo cree usted que le va a resultar la mañana? No sé, no. ¿Difícil? ¿Se viene con paciencia? Sí, porque yo cuando rendí por primera vez hace casi 7 años, era una cosa y ahora es otra. ¿Tiene el manual? Mientras tanto está repasando. Sí, estoy repasando. Este es el que yo compré cuando rendí por primera vez. Y los testimonios entonces de quienes vienen hasta aquí, hasta la sede del registro de conducir en calle Alema 826, importante entonces a tener en cuenta. En la jornada de hoy, probablemente en las jornadas que siguen durante este mes de enero, producto del aislamiento de algunas personas en esta instancia de la pandemia, la atención se reduce hasta las 14 y 30, aunque se comienza a tender a partir de las 7 y media. Habrá que ver entonces cómo se recompone, porque enero generalmente la atención es hasta las 16, aunque el resto del año es hasta las 18. La recomendación para quienes tienen el turno asignado es que se fijen y chequeen cada tanto el mail o el teléfono, porque si hay alguna reprogramación de turno o postergación, entonces van a recibir esta información seguramente.